Acabamos de terminar la sesión del octavo foro parlamentario de lucha contra el hambre y contra la malnutrición. Yo creo que se ha saldado con éxito, entre otras cosas porque se ha ofrecido y se ha aceptado con gusto y con agradecimiento la sede de España para celebrar la próxima reunión que tiene ya una vocación a nivel mundial. Hasta ahora este foro se venía centrando al área geográfica de América Latina y el Caribe, pero a partir de ahora va a incluir también a África y a Asia. Yo creo que es un paso adelante muy importante. En ese sentido he tenido el honor de comunicarlo a la sala leyendo una carta del senador Fabra de España, que como saben es el presidente de la Comisión de Cooperación Internacional del Senado. Y como digo, el anuncio ha sido acogido con interés y con agradecimiento teniendo en cuenta que desde ahora con los actores implicados, que no es España solo, por supuesto, sino la FAO y otros actores de importancia, pues nos vamos a poner manos a la obra para concluir esta tarea en tiempo y forma, teniendo en cuenta que en principio se desarrollaría hacia el mes de noviembre de 2018. Muchas gracias.